Buenas a todos, otra vez aquí en el río. Voy a ver qué hay en este tramo. He venido solo un día aquí. Me cogí una nada más. He estado en otro tramo y había gente. Me he venido aquí y parece ser que también hay gente. Había un par de coches, me he asomado, no he visto a nadie. Ahora ya un rato que han pasado. Así que nada, espero que algunas hayan dejado. Como bien he dicho al principio, ya había estado un día en este tramo y fui un día posterior. Así que este vídeo se va a componer de las tres jornadas que he ido este año a este tramo. Por lo tanto, va a haber saltos en el tiempo y voy a ir poniendo las diferentes capturas según voy avanzando en el tramo. Sin tener en cuenta los días correlativamente. Bueno, por aquí tiene que salir una. Si no, malo. No, no. I no. Tengo... La he cogido suelta ya, ahora la tenemos, mini, bueno, por lo menos ya me quita el culo. Hay una huequillo, tiene que salir, hombre. Mira. Ahí se. Se fue. Tengo. A ver, esta me ha quitado el bol. Ahí va. Bueno, la he soltado ya. Pues sí que está grande. Ahí la tenéis. ¡Espap! Adiós. Ya me ha dado en el pie. Creo que se haya pirado, no la piste. Vamos a estar ahí. ¡Espap! 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 ¡Oye, qué bueno! No, no. Vendría mejor. Está fuerte. Ahí va. Bueno. Es una truchilla. Una truchilla guapa ya. Ahí tenéis. Tendrá uno de los veinticinco. Un pelín menos. Veintitrés, veinticuatro. Pero bueno. Otra más. Vamos a por otra. Tengo, tengo. Voy a estarme. Venga. Es el momento. Así no se me vienen estas verranillas. Hoy se ha soltado. Se ha soltado. Ya tenía sus treinta. No. Existiendo y insistiendo. Pero al final ha salido. No es malo. No tiene sus treinta. No tiene sus treinta. A ver. Como sería la del otro día. No podía con ella. Y ni siquiera la vi. A ver. No estáis. No estáis. No es malo. ¿Vale? a por la que lo que esta hay soma eh ahí va bien chula esta y colores vamos a medir 28 o así aquí en este remolino tiene que haber truchones pero no hay manera ningún día de los que he venido he pinchado nada ahí sacó un... aunque sea jajajaja una mini bermejuela esto no es lo que quería yo quería una trucha ahí va es normal 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 no es normal es normal es normal es normal el puerto, ah, el lado de abajo bueno, oye ahí va, muy bonita voy a cambiar la infa y a entrar a ver si se ve 30 ahora tenéis entraba el falso trico este ay bueno, cháu y 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 hasta el próximo video